En Hora Buena Por y Fai Buenas noches, se estrenó Pantalla Viral, el nuevo programa de la Red Plate que apuesta por todos ustedes a las 9 y cuarto de la noche y tenemos a tres mujeres bellísimas presentando Pantalla Viral ¿Quieren ver un poquito de resumen? Por favor, por favor Ay, quizás En Hora Buena Buenas noches Bolivia y el resto del mundo Bienvenidos al primer programa de Pantalla Viral Un programa donde usted también será parte Un programa diferente Creo que hemos ofrecido a la gente mucha información, muchos datos pero también mucha diversión, mucha alegría también y creo que eso es Pantalla Viral Noche de estreno, salió todo como se esperaba Mirá, dijeron las palabras Hoy nació un gran programa Esto está para largo Le vamos a poner alma y corazón Gracias a esta fantástica casa por darnos las condiciones, el espacio, el cariño y todo para hacer Pantalla Viral una realidad Y como tenía que ser Te viniste muy elegante, muy lindo Muchas gracias, muchísimas gracias Salud, salud por eso Salud, salud ¿Tomo yo o tomas vos? Sí, como yo Entonces yo agarro el micrófono Noche, noche de arranque, noche de estreno y salió todo como se esperaba Ay, de verdad que vamos a seguir mejorando porque somos, la verdad, un equipo muy perfeccionista pero estamos muy emocionados Te juro que se me iba de repente la voz y no era porque no había nada que decir sino porque me emocioné demasiado Es un programa que ha costado muchísimo A mí me trajeron desde México para esto Así que nada, gracias también Bolivia por estar ahí Ella que es un poco diferente, ¿no? En el sentido de Luquete, mira ese cabello Como, un poco diferente Sí, de verdad Los tatuajes, a ver, a ver Ahí, allá, mira vos que lindos los tatuajes Un poquito nerviosa pero bueno, es el primer programa Es normal tener nervios Creo que lo vimos todo aún así Pero la pasamos bien, esa es la verdad Hacer la invitación para que todos no se pierdan todos los días el programa Claro que sí, yo soy Valerie Monique de Pantalla Viral Nos vemos cada noche de lunes a viernes por este canal de 9 a 10 de la noche Son nuevita en la televisión así que te voy a dar la patadita de la buena suerte Enhorabuena Muy bien Oye, Ronnie, increíble Un programa con un contenido fenomenal estrenando la red PAT desde anoche y todas las noches lo va a poder ver usted a partir de las 9 de la noche como decían las integrantes para que puedan ver todo lo que pasa en las redes sociales Lo que pasa en las redes sociales de parte de bancos internacionales política, videos virales todo lo que se ve en las redes sociales un estreno y una apuesta de la red PAT para todos ustedes y tres mujeres fantásticas con personalidades distintas cada una la veíamos a Lisbeth Aranda que llegó desde México para estar solamente en Pantalla Viral también Valerie Monique y también por supuesto Alexia Dabdub bellísimas tres mujeres espectaculares que noche a noche lo van a acompañar en Pantalla Viral Enhorabuena 45 45 45 45 45 ¡Gracias!